¿A dónde me llevas? ¡Llévame al aeropuerto! Recuperaste tu trabajo. No es necesario que te vayas. Cada día ha sido un circo desde que te conocí. ¿Me puedes llevar al aeropuerto, por favor? ¿Estás seguro de saber a dónde vas? Por supuesto. Es un atajo. Bueno, ¿vas a decirme de qué quieres hablar o qué? ¡Esto es lo que faltaba! ¿Qué? ¿Por qué paramos? ¡Estamos atascados! Te lo dije. ¿Por qué nos metiste aquí? ¿Y ahora qué hacemos? Yo me encargaré. Solo si te callas. Asli, ponte al volante. Pero te volviste loco. No sé conducir. ¿Qué es lo que sí sabes hacer? Dios, ponte al volante ahora. Te diré lo que debes hacer. Es automático. Es fácil. Ya estoy. Dime qué hago ahora. El auto está en marcha como está. Baja el freno de mano. ¿Sabes dónde está, verdad? Por supuesto que lo sé. ¡Te espero! Aún no lo veo y no quiero que me grites. ¡Oh, Fasli! Ahora, pisa ligeramente el pedal de la derecha. ¡El acelerador! ¡Un poco más! ¡Solo un poco! Está bien. Aquí voy. ¡Vamos! ¡Písalo! ¡Písalo! ¡Vamos! ¿Estás bien? Estoy bien. Lo siento mucho. Arruiné tu auto. No importaría si el auto fuera mío. ¿Entonces de quién es? No lo sé. Tomé el coche de uno de los clientes del hotel para poder alcanzarte. ¿Lo robaste? ¿Choqué un auto robado? ¡Perfecto! Me llevarán a la cárcel. ¡Ah! ¡Ovejas! ¡Rápido! ¡Corre! Las abejas no pueden entrar al agua. ¡Vamos! Pero no puedo entrar al agua. No te preocupes. Te abrazaré. No entres en pánico y me hundas. ¿De acuerdo? Vamos. Toma mi brazo. Ven. Mi teléfono. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que volver al auto. Mi bolso, maleta y teléfono están todos allí dentro. No volveremos a ese lugar. Caminamos y buscamos a alguien que nos ayude. El resto es fácil. ¡Suscríbete al canal!